hoy en el centro comercial Torra Cárdenas para enseñaros cosillas del primado sin que si no queréis perder lo que vengo a enseñaros empezamos con el vídeo bueno que como he dicho en la introducción hoy vengo a enseñaros cosillas del centro comercial Torra Cárdenas que estoy en el primado mirad la sudadera de Minnie o Mickey mirad es negra con el dibujo y aquí en el lateral de la manga viene Mickey es súper sencilla súper sencilla y tenemos muchas como estamos viendo en el bútu y os voy a decir cuánto valen si enfoca 18 euros este es la sudadera y este el pantalón viene grandecito hoy el pantalón es negro aquí viene Mickey 1928 original y en la pata en la pierna más bien está el Mickey a ver si lo puedo poner bien para que lo veáis está el Mickey tengo aquí a mi a mi a mi ayudante la parte abajo la parte abajo tiene seguro y vale 16 euros perdona que hay mucha gente hoy en el centro comercial ayudante y chete perdón bueno aquí tenemos a una sudadera de Minnie que pone Disney es Mickey gracias Verónica viene con su capucha esta viene con su capucha menos más que tengo aquí a mi ayudante que me ayuda y es de la colección mira en la colección de Mickey Mouse y vale 14 euros aquí tenemos a Mickey también es una camiseta manga larga el cuello redondo y vale 14 esta ya la he enseñado os voy a enseñar esta también Mickey es una camiseta básica gris de apelado por 6 euros esta es de Winnie y de Boo manga larga también por 6 euros y aquí tenemos la joya de la corona que le ha encantado la sudadera la sudadera de Lily y Stitch viene con los cordones para apretarse con su con su capucha preciosa 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 y mira viene con el símbolo de Lily y Stitch vale 14 euros la sudadera y los pantalones viene con los pantalones viene con los pantalones viene con los pantalones viene con el dibujo de Lily y Stitch y la parte de abajo del pantalón es así os despido que el pantalón abriga bastante y vale vale 12 euros esta sudadera este conjunto la ha encantado a mi hija y os voy a enseñar más cosas bueno seguimos con las cosas y os voy a enseñar este vestido navideño donde lo haiga de papá no es mamá no es es manga corta es de hilo de elfo la manga es así con pelico mira super bonita la parte de abajo viene con su pelico y vale 19 euros muchísimas gracias Verónica tenemos esta casa de hilo también mira los dibujos que tiene con su árbol de navidad su estrella brilli y brilli donde lo haiga por 16 euros esta casa y también este así también también de manga larga la manga del jersey es así y la parte de abajo también es un poquito Versailles es con esta camiseta este jersey es un poquito Versailles viene precioso las mangas son así la parte de abajo igual es un poco grandecito 16 euros tenemos esta chaqueta porque no es una chaqueta con pelo manga larga no tiene botones tiene un botón arriba o son un corchetes. Es pelo toda y es cortita. Y vale, vale 18 euros. Me está dando una cara más que de verdad. Y os voy a seguir enseñando cosillas. Mirad los gorros que fueron el año pasado tendencias de Papá Noé a 5 euros. Mirad la caja de 2024 a 3 euros. Mirad la caja de esto. El pan de jengibre a 3 euros. Esta de largo de navidad a 3 euros. Y esta que me la ha bajado mi hija. Mirad la nariz de reno. Super bonita a 3 euros. Preciosa, preciosa. Y terminamos con estos dos jarsais de navidad. Bonitos son de los paigas verde y rojo. Mirad el verde. Qué cosa más bonita de perrillo. Con su color rico de navidad, con su precioso y con su pompón. Ay, qué cosa más bonita señor. La manga es así. Como estáis viendo. El cuello es redondo. Es de hilo. Ya digo yo que esto hace calado. Por 12 euros. Y tenemos esta con los soldados de madera. Preciosa. Aquí mi ayudante me está poniendo la manga. Así. Preciosa. El cuello es redondo. También de hilo. Y a 2 euros también. Bueno Cuqui, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle un dedico arriba con suscribirte a mi canal o dejar en la caja de información. Mi tista en mi Instagram. Y el enlace del canal de YouTube de mi pareja. Y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besos Cuqui. Chau. 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 Chau.